Vamos para aquí, para el medio A ver si sale algo O no sé Esto llama la atención O sea que Será para que vengamos para acá Digo yo, ¿no? Vale Otro gusano, ¿no? Era como una serpiente Se veía la estatuas, ¿vale? Mira lo que guapo, ¿eh? A ver si es un pedazo de pollón Que sale ahí de la arena No a raíz parece, ¿verdad, chicos? Me acuerdo de cosas que no sirven para nada Como se puede ir de pie arriba del caballero ¿Te acuerdas de esas cosas? Nunca has jugado en la peli Estoy acostumbrado a buscar Un cuadrado o un triángulo mentalmente Ah, vale, vale No, claro, si no has jugado nunca Pues sí Lo pintas con un papelito Y ya está, tío O mira No sé si sabes que Los botones Los puedes poner los botones Hostia, qué guapo Mira, es volador también, tío Vale, que dan en los huevos, ¿no? Me parece, ¿no? Con el arco, quizás, ¿no? Ese caballo que viene de balanza Esta pelea te gustó mucho, ¿no? O sea, ya tú has hecho Ya te has acabado el juego, ¿no, Gaby? Tú, ¿no? Gaby viene siempre a refregarme O sea, yo empiezo un juego Él se pica Lo juega Y luego viene aquí a decir Yo ya me lo he terminado ¡Ah! Hijo de puta Vale Vamos a hacer F1 ahí En cuanto termine la cinemática Y yo creo que habrá que darle Los huevos, ¿vale? Con el arco, está claro ¿Qué mando usa? ¿Puedo enseñarles este, tío? El de la Xbox One ¿Vale? El de la Xbox One Venga Vamos a apuntar al bicho A los huevos, eso ¿No? Vale ¿Y ahora qué hace el bicho? Vale, se ha peído Ese aquí no sabe, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Cae o qué? ¿O ahora es cuando empiece la pelea? De verdad Vale Lleva unas patas Que podré escalar por ellas, seguro ¿Verdad? Sí ¡Oh, oh, 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 oh ¡No, no, 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 loco! Pero súbete, tío Déjate de pamplina y súbete ¡Hala, hala, 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 hala! No, pues vamos así, tío, ya está Ahora sí Ahora sí ¡Tusty! ¡De una capo! ¿Ha visto, ha visto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que es que es un pro, es un pro! ¡Gami, que me caigo! ¡Por tu culpa! ¡Venga, venga, venga, venga! Hala para arriba y nos vamos para él, por aquí, ¿no? Y ahí, ahí hay pelo, viendo ahí pelo y alegría, ¿no? ¿Dijo? Ahí estamos Vamos para atrás, que seguro que tiene algo atrás, ¿verdad? La espada ¡Guau, qué guapo! Cuando subes un bicho de esto Me da igual que ruede, sí A ver, aquí, nada ¡Hasta la espada! ¡Qué grande es el cabrón, eh! Es uno que está paseando Por la gran vía, pero si no lo era meado, ¿sabes? A ver Llevo la espada Y de momento no me sale en ningún punto, ¿eh? Va a ser ahí arriba, justo No, en todos los jetes de atrás ¿No? Va a ser aquí, ¿verdad? ¡Míralo! Solo pasea una vez por la gran vía Y fue con Mikimoto Toma ya Joder, más sombra que han pleito Podríamos ver este juego Pero la verdad es que sí, ¿eh? Muy chulo, tío Vale, creo que aquí ya hemos terminado, ¿vale? Ahora supongo que nos tenemos que ir para la chota Para la cabeza, ¿vale? Evidentemente aquí Nos quiere tirar el tío Se pone poco abajo Y todo en plan Que te subas otra vez con el caballo, ¿sabes? Pero De hito en el culo Una mierda Hostia, DaniPros, tío ¡Venca! 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 Señor DaniPros, tío Pero ¿cómo te traes aquí A esas personas que me traen? Coño, que me ha dado un chungo Vámonos Vámonos ¿Cómo te traes aquí A ese grupo de gentaza que traes, tío? Canal de DaniPros A ver A ese grupo de gentaza que me traes Sabiendo que este canal ¡Hombre! ¡Cama estaba! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Muy buenas, DaniPros Bienvenidos Mil gracias, tío Mil gracias por... Por todo, tío De verdad Venga, vamos a escalar por aquí Y vamos a la cabeza del coloso, ¿vale? Guau, qué guapo, tío ¿Cómo se ve, tío? Mira cómo va a hacer robar el cabrón, ¿eh? Venga, por aquí Pero nos queda un camino, ¿eh? ¡Hombre! ¡Chirardilla! ¡Qué pedazo de Nick, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Un remolino! ¡Ah, vale! Sí, se mete en la tierra Y ahora nada ¡Agro! Otra vez y otra vez a subirnos, ¿no? O me va a matar y todo, ¿no? Agro, espero que este sea el último coloso Que tengo que matar O por lo menos que le tengo que dar Yendo contigo, tío Porque la cámara con el caballo Madre mía Es un puto asco, ¿eh? En serio os lo digo, tío A ver si le doy ahora, tío Ahí estamos, tío Venga Vamos otra vez para él Venga, baja, loco ¿A dónde va? ¿A dónde va para allá? Estaba aquí al lado Y estaba ahí para el coño de la Bernarda Vamos a esperar a que suba la ala, ¿vale? O si no, nos va a costar más Un eurillo Un breve eurillo Un euro Un euro Yo sí, quito, tú quién eres Y yo envío una foto Indifí... 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 Indifícate Y yo que no sé quién eres Me suenas ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Que no, los prosos no me han costado Me han... Me ha costado encontrarlos ¿Vale? Aquí, 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 chicos Aquí ¡Y adiós! ¡Adiós! ¿Otro más quiere? Bueno, venga, vamos a darle otro más, ¿vale? Venga Ahí lo lleva ¡Ay! Déjame darte, puto Es que le duele todavía, ¿vale? Venga, ahora sí, chicos Se acabó No, no esperaba eso, Guambo Que fuera la cámara rígida Pero... Muchas veces apuntan, le das Pero no le das ¿Vale? Pero no, los colosos no es que me hayan costado En plan dificultad Ni nada Sino más Gracias, Javi En plan... Sino en plan... Gracias, Mikimoto He echado más tiempo del directo buscando colosso El colosso anterior Y otra cosa, chicos ¡Hala! Salta, ahí no va a ser que te demoras ahora Venga Que me den ya las rayitas esas negras Ya El que viene Yo estuve como una hora buscando donde darle Es muy focura ¡El que viene ahora! Bueno, pues vamos a ver, tío Venga Aguardamos partida Bueno, chicos Hemos matado 13 Nos quedan 3 Vamos a hacer uno más Y ya, pues mañana continuamos, ¿no? No está la pariente ni nada Podría seguir hasta mañana haciendo el directo Pero tampoco os quiero atorar, ¿vale? Nada más directo Sí, matamos a este colosso Y ya está No sé qué tiempo me va a llevar No, Gaby me chiva Gaby me chiva Sí, sí Y Gaby ve que ya no de eso Él me dice Hombre, ya él se lo ha pasado Él me lo dice Vale, chicos Pues El siguiente enemigo es Un guardián liberado Una ciudad cerrada Más allá del canal ¿Será donde hemos estado antes, tío? Ansia a la destrucción ¿A qué va a ser donde hemos estado antes? ¿Cangreburger? No, seguramente la pariente ha ido a la madre Y todo eso Seguramente traiga algo más contundente hoy Que una cangreburger ¿Sabes? Vale, chicos Vamos a ver No, no Nada de eso, Gaby La idea es que se lo pase sin spoiler Me ha dicho una ayudita Me ha dicho una ayudita, ¿vale? Lo voy a llamar otra vez ¡Calvo! Vale, venga Vamos a subirnos Verá cómo es para allá Y es para donde Estuvimos antes Que dijimos Tío, eso parece el sitio Para eso Para eso Para otro coloso Es un monstruo, ¿no? Un monstruo A ver Mirado ¿A qué va a ser? Vamos para allá Vamos para allá Vale, ya verás Ya verás Vamos a cruzar el puentecillo Aquí hay como algo ¿Esto qué es? ¿Un puente o algo? He estado perdido Porque me fui de viaje Ah Y sin nada Hostia, pues bueno Espero que lo hayas pasado bien, tío Ah, muy bien Un eurillo Un eurillo Un breve eurillo Un euro Un eurillo Eso digo yo Díaz Ced Un eurillo Ya regó la zona Sigue los consoladores Vale, vale, vale Me encanta seguir consoladores Bueno, era la zona Que yo decía La que vimos antes, ¿vale? Esto es una especie De cuevita Joder Vaya lagro De los cojones, tío Vaya asco de caballo Es lo que menos Voy a echar de menos De este juego Oh, oh Oh, oh Oh, oh Alerta por subnormal Oh, oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Aquí no quiere Entrar caballo O no sé Chao caballo Voy a nadar Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Gaby Vale Vamos a subir aquí Esto no es nada, ¿no? Se ha ido para adelante Vale Sigo las estalactitas Y estalagmitas Bueno, Sergio Yo espero que te lo hayas pasado De putísima madre, ¿vale? Eso es lo más importante Esto que son Unas cajas aquí ¿Tienen algo las cajas? No, no ¿Puedo subir En ellas? Vale ¿Y para qué? Vale Esto Aquí No sé Vale Oh, qué bonita En la zona Grande Pero bonita Bueno, voy a hacer aquí un save Por si me voy para una punta Y no me voy para la otra ¡Hombre, Diacedo, tío! ¡Hombre, Diacedo, tío! ¡Joder, tío! ¿Pero qué pasa, loco? Muchas gracias Muchas gracias, Diacedo De verdad, ¿eh? Muchas gracias Lo mejor sí que encuentro animaciones Que posee el juego Es el tema del caballo Simplemente impresionante El nivel detallado Funcionalidad de la musculatura Al caballo Con lo difícil Que es alemar a cuadrúpedos Ya ves Entonces Este no es Pero bueno Este sí es El que tenemos que venir ¿No? Digo yo A ver si me ha llevado Para otro lado Que no hay coloso Loco Endicap allá Muchas gracias, Diacedo De verdad, tío ¿A ver aquí? ¿Bajamos? ¿Cuánto haces tú Te has terminado? Te queda un coloso Una mano No trece Te has terminado catorce, tío Vamos a ver No se puede poner el audio De los gurillos Sin donar Por lo menos De vez en cuando Que suene algo De vez en cuando ¿No? Por lo menos, ¿no? Mira, aquí hay Pilarcitos Que no sé si podremos Escalar por ellos ¿Puedo romper o algo? No, no Está bien dicho Dice guambo ¿Qué coño? Pues yo he bajado aquí Pero aquí no se ve nada No pasa nada No hace falta donar No, no Sí, yo no pido que donéis Pero si me donáis mejor O sea Tonto no soy Tampoco, ¿sabes? Pero el prime que veo De algunos Te da una subgratis Ah, bueno Lo del prime Hay mucha gente Mira, yo suelo decir Muchas veces A la gente En plan Le digo Que eres muy pirata Que eres muy pirata Que eres muy pirata Piratilla Hombre, ¿cómo estamos? Le digo Oye, que tienes el prime Ah, mira Allí hay una puerta No la había veído, tío Tienes el prime Porque hay mucha gente Que tiene el prime Y no sabe ni siquiera Cómo hacer Porque hay que hacer Al principio Hay que hacer una parafernalia Tienes que vincular Tu cuenta de prime Tienes que ¿Sabes? Y hay mucha gente Que no lo hace Vale, por aquí Hay un pasillito Que no había visto, tío Vale Entonces yo siempre Lo digo muchas veces Por eso, ¿no? O sea, a ver si es que No lo sabe la gente O yo qué sé A ver por aquí Pero sube, ¿eh? No sé si será Para la derecha Que había más camino O será por aquí, ¿eh? No tengo ni idea A ver Parece que es aquí Yo lo siento en todo Yo lo siento en todo Pedro Joico, ¿no? Hostia, mira que chulo, ¿eh? Otro tonito Como el de antes Vale También de piedra, ¿eh? Venga, hago un sabestate Viene para nosotros O sea, ¿nos sigue? No sabe de su zona Vale Bueno, parece De momento, ¿vale? Ese chungo dice Wambo, bueno Vamos a ver La columna que está tumbada No empieza a tu izquierda A ver Esta A ver Si me pudiera subir A ver, a ver Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? A ver ¿Aquí? ¿Y aquí qué hago ahora? ¿Viene? Vale Vale, cuando le da Veo Veo que sale el punto ese, tío Pero no sé A ver Si tengo que saltar encima No, a ver A la otra estructura A esta ¿Así? Jodate Muchas gracias, chicos ¿Rosito haces aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? O para llamarle la atención O a ver Si le doy Primero Oye que me caigo, loco Ahora sí Cinemática agar Joder ¡Levántate! Venga, sábete a T Y ahora me subo allí, ¿no? A este que se acaba de caer, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? ¿No? Toco Vamos para allá Vamos a chartar, ¿vale? Bueno, vamos otra vez Me voy a bajar para que me vea Bájate Ahí, ahí, ahí ¡Yo! Vaya el colosito, de los cojones ¡Ven para acá! ¡Eso! ¡Ven para acá! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ya me dio! Terminado te va a dar el culo ¡Uf! ¡Súper! Vale Y ahora No sé si ahí podemos cogernos Sí Vale Vale Pues no tiene esta columna Tío Ya no pone la animación que tienes que ver Vale, 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 vale Tienes que enganchar antes de que Vale, vale, vale ¿Me va a dar otra vez? Sí, ¿no? Venga A ver si queda para allá Nos agarramos a aquella ¿No? Es que me ha tirado, loco ¡Súbe! Ahí Hay que desarmator coliseos entero, ¿no? A matar bichos Me cago en su puta madre, tío ¡Joder! ¡Buah! Ahí me ha quitado vida ¡Ay, que se me caló harto! ¡Levántate por tu padre! ¡Ay, que se me caló harto! ¡Oh! ¡Dios, gente! Eso te quiere replicar la vida real Te mueres aplastando Ya, ya, te mueres aplastado Bueno Es que ni sube ¿Tú sabes los brazos que hay que tener Para ir saltando así En plan Parkour? Y que fuera esto Daís el like ¡Me cago! ¡Oh! Muchas gracias Cristo Rey y libre Muchas gracias por Por darle a seguirme, tío Bienvenido Espero que estés de puta madre ¿Vale? ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No esté la cámara! Justo detrás ¡No sube el puto! ¿Y ahora? ¡Ahora la columna es esta! ¡No va a tirar el cabrón! ¡El hijo de la gran puta! ¡Ya sé que hay un cebi, tío! ¡Un cebi, cebi! ¡Venga, tiralo ya, tío! Es que no puedo subir aquí, ¿verdad? ¡Ah, sí, mira! ¡Ahí estamos! ¿Y puedo subir más? ¡Ah, no! ¿Dónde está el torito? ¡Ah, míralo! ¡Vale, ya, no! ¿Cae ya o no? ¿No cae todavía? ¡Joder! ¡Joder! Pensé que era El Cristo que es bueno Y que vale El que es mágico La torre como hasta ahora A la torre como hasta ahora Vale, 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 vale A ver si puedo, tío ¿Lo tirarás esto o no? ¿O salto? ¡Ah, no! Salto de aquí a la torre Esto no lo va a caer Vale, 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 vale Vale, ya entendí Sí, sí, ya entendí, Gaby Ya entendí, gracias Porque esto no se cae Vale, vale, vale Venga, mira para atrás, loco Pero bueno, no denso Bueno, ya está Me subo ¿No? Me subo Imaginaros que es un déjà vu, ¿vale? Que no es... Un sabestate ¿Vale? Y al azar todo ¡Vámonos, maricona! Vaya, yo también Venga, dale Vale, sin nemat y cagar, ¿vale? Mi muñeco se cae No pasa nada Y si le cae la torre encima Tampoco ¿Vale? Vale Vale Eh... Hola, todito ¿Vamos aquí un saber? ¿Vamos aquí un saber? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? aquí es donde a ver no sé habrá que hacer que rompa los filaritos esto ahora a ver a ver si quiere hacer que rompa esto para que le caiga encima al techo venga dale nada ¿dónde está la pared para subir allí? ¡hijo de puta! ah desde arriba estaba bien planteado pero es desde arriba ya aquí me mata venga vamos a vale muy bien muy bien vámonos para allá va deprisa va deprisa sí va con prisa es que se cae sin wish tío y ahora aquí entonces me subo a esta columna ¿no? vale me subo y desde ahí disparo entonces va a atacar la columna que 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 es esta y se va a caer ¿no? el muñeco no sube como no esté la cámara justo detrás ¿vale? yo también caigo me voy al carajo también vale ¿y ahora? ¿se le ha quitado la armadura todavía no ah ya tiene pelito loco ataca ataca ¿podré subirme desde aquí a él ya tío? vamos a soltar vámonos ya no me suelto a no ser que haya que soltarse por algo pero ya otro torito tío el segundo del día eh puto igual que este va a haber que darle poquito a poco ¿dónde vas? flipao ¿dónde me vas a llevar? hola hola ¿qué ha hecho? ¿cómo me subí aquí? se ha caído él también mira déjame darte puto otra vez bueno la subimos para que haga lo mismo ¿vale? y se queda un poco traspuesto vale ahí ya está yo llamando agro soy una máquina sí pero este no me ha gustado tanto tío ¿sabes? porque no se centraba tanto en el coloso ¿sabes? o sea los otros colosos me han gustado mucho más ¿sabes? la originalidad y eso de cómo de cómo acabar con ellos y eso ¿sabes? este eso de saltar por plan hostia ya me ha ligado oh menos mal que ha saltado la venga levántate este me ha parecido más rebuscate ya ya más en plan así mismo venga vale no lo descubre es que a eso voy ¿sabes? está calado ya ya está chicos está de acuerdo ¿no? es que los otros se basan más en los colosos aquí tienes que ir y no hemos llevado casi de colinuita y tiene o sea no lo sabes no no se centra en lo que es la estética del coloso gracias admite gracias pero no me ha gustado esto gracias pero este no me ha la verdad que no me ha gustado mucho este ¿vale? espero que los dos últimos que quedan sean más originales pero ya sabéis que los vamos a ver mañana ¿no? vamos a dejar los dos últimos para mañana ¿vale? llevamos tres horas si queréis charlamos un rato y eso pero quiero por si queréis que esté más rato en directo yo sigo pero yo es por no masacrar el juego hoy mañana todos los días todas las noches charlando ¿no? entonces para dosificarlo un poquito ¿vale? porque ya como haga otro más y sepa que me queda el último ya lo voy a querer hacer también ¿sabes? siguiente enemigos no todavía no estoy esperando la parienta regadera en cuanto llegue trae la cena lo más seguro ¿vale? siguiente enemigo es un gigante ha caído en el valle actúa como centinela de una ciudad destruida quizás ese sea el que vimos o no sé ya no sé o sea la zona que vimos me refiero ¿lega sin comer? nada yo espero la pariente para comer yo soy una persona que aguanta sin comer un montón o sea yo puedo llevarme hasta no sé dos o tres años sin comer ¿sabes? sin beber no pero sin comer sí sin comer